La idea del vivero Wandra salió realmente de una idea en una conversación con un compañero que a todos nos ha gustado las suculentas y los cactus precisamente, entonces en un viaje en Medellín nos pudimos mirar las matas que tenía él, las plantas de cactus y suculentas en la casa y resultó la idea suelta de que sería muy bueno montar algo acá, bien montado que no lo hay, pues acá sí se comercializa también con plantas pero no realmente como propiamente como un vivero así montadito, como lo queríamos, algo diferente y entonces nos pusimos en el cuento de conseguir el espacio, de conseguir todo, pero resultó fue de una conversación en una sala con un compañero y de ahí pues nos metimos en el cuento y a mí me ha gustado el trabajo, de hecho las plantas me gustaron, mi mamá siempre la ha gustado mucho y la otra es que las suculentas sí me gustaron mucho, desde una amiga que fuimos a pasear al eje cafetero y me regaló una matita, allá precisamente y desde allá la traje y de hecho ahí está y desde allá la traje y me comenzaron a gustar, entonces comencé a conseguir una, otra, otra y el cuento se fue volviendo así hasta que tenía como 15, 20 pero muy bien cuidaditas, entonces dije ve voy a, voy a negociarlas y voy a conseguir otras y comencé, inclusive ofrecí por el Facebook. Comenzamos precisamente inmediatamente pues como a conseguir todo, a meternos en el cuento, se dieron las cosas, resultó el negocio, resultó el lugar y acabamos. Pues realmente complicaciones, no, es la distancia, la parte más complicada realmente es la distancia porque las plantas las traemos de Medellín, pero realmente el vivero, el vivero Madres, el Retiro o Río Negro, que es un clima igual, casi igual, similar a Aburrado, entonces realmente la complicación más grande es eso, realmente la complicación más grande es la traída de las plantas pues porque que vengan bien, obviamente la inversión, porque pues tampoco es que teníamos la inversión, sino que fue de verra, que era más que todo que nos metimos pues en el cuento, entonces ha sido eso la parte complicada, buscar en Medellín también los transportes de las plantas desde donde las compramos hasta el lugar, porque tratando de economizar gastos, porque obviamente a uno si le ofrecen el servicio de llevarlas, pero es más caro. Tenemos los exhibidores con las plantas, los tenemos divididos de cierta manera porque para el lado de allá tenemos las plantas que son más de sombra, porque a las de este lado les da el sol de la mañana, estos que son la celosia plumosa, que también gusta mucho, pero muy vistosa, muy bonita lo que pasa. No tanto, se pone más, o sea, florece mucho más, así como parece acá, que son unas plumitas, pero ella es muy perenne, o sea, ella muere más bien ligero y deja como sus, tiene sus semillitas. Acá hemos traído estas que son las angelonias, son diferentes, que normalmente no se ven tanto, hay estas que son los ají ornamentales, que a la gente le ha gustado mucho. No son de consumo, pero también son picantes como un ají. Yo he estado, porque he leído mucho sobre cada plantica, entonces, que no son de consumo como tal, pero sí son picantes, están las rosas miniaturas. Acá vemos, cada planta trae normalmente tres, y por ejemplo, en este caso, todas tres vinieron de colores diferentes. En esta parte del vivero, encontramos plantas que son más de sol, precisamente por la hora a la que le da. De pronto, los santurios acá, nos toca cambiarlos un poco, porque los santurios no son de tanto sol. Esta planta gusta mucho acá, y es una planta que normalmente no es de mucho cuidado, es que se mantenga húmedo, sin estar encharcado, pues, pero húmedo, no necesita el sol. Acá le da, pero no lo necesita tan directo. Necesita luz, más no el sol directo, porque a veces cuando tiene sol directo, se decolora. Las hojas no son así oscuras, sino que son decoloridas. Y en este caso, estamos trayendo algo que ha sido como la novedad, que es la parte de los santurios miniatura. Estos santurios realmente son importados y son muy bonitos. Que son las violetas de los Alpes. Una planta muy hermosa por la forma en que crece la flor. También ha gustado demasiado, lo que pasa es que es una planta de mucho cuidado. También tenemos una parte que es de la parte de plantas de exteriores, en las que tenemos, por ejemplo, los curazados o veraneras, que les gusta mucho a la gente. Y también frutales y pinos de diferentes tamaños, pero se utiliza más traerlos por encargo. Por lo que como son plantas más grandes, precisamente el transporte para nosotros es muy complicado. Entonces, y es más caro. Entonces, traer una planta para esperar a ver si se vende es muy complicado. Entonces, preferimos traerlos por encargo. Bueno, amigos de Conectados, espero que les haya gustado mucho mi historia. Espero que también se encariñen con las plantas, sea con algún tipo, con cactus, suculentas o jardín. Y por acá los esperamos.